en Medellín investigan la muerte de otro ciudadano norteamericano, es el tercero en lo que va del año, Gabriel. Mari, ¿qué tal? Buenos días. Mire, este ciudadano norteamericano de 47 años fue encontrado muerto al interior de un apartamento en el barrio Santa Lucía, en el occidente de la ciudad. Hacía un mes compartía ese espacio con una familia. Es la tercera muerte de un norteamericano en menos de una semana acá en la ciudad. Las otras dos ocurrieron al interior de un hotel en el barrio Laureles. Esta persona no tenía signos de violencia, pero sí, al parecer, fue víctima de escopolamina. Y el otro fue un hombre que cayó de un piso 17 en el barrio El Poblado. Esto se da después de que se emitiera una alerta por parte del departamento de Estado por la muerte de ciudadanos norteamericanos acá en la capital del departamento de Antioquia y enfatizando que la mayoría de ellos habrían sido víctimas de citas a ciegas o a través de plataformas. Gabriel, gracias. En Medellín a esta hora, 6.35. Información en directo desde Antioquia. Vamos con más noticias. 5.000 familias de dos corregimientos del banco. Esto en el Magdalena están en riesgo por una fuerte erosión del río Magdalena que debilitó los muros de contención. El municipio dice que no tiene recursos porque las cuentas están embargadas. Hágame el favor. Poco a poco, el río Magdalena ha ido devorando la parte frontal de las poblaciones de San Roque y San Felipe, en el sur del Magdalena, donde la cotidianidad de sus habitantes se mezcla con el miedo y la zozobra, debido a que el afluente ha erosionado sus mejores calles. Bueno, estamos en peligro de más de 40 viviendas que hay aquí alrededor de la orilla. Entonces...